Comparte, Rafa, esa opinión de Luis Fuentes que dice, a ver, el que gastes más no te garantiza con tener un buen torneo, una buena participación en el fútbol mexicano. Bueno, todo depende de cómo lo inviertas. Si gastas más, pero lo inviertes bien, lógicamente sí te va a dar un respaldo mayor para un buen torneo. Sí, sí, es una realidad. No es gastar por gastar, sino invertir de forma correcta para que entonces le dé resultados al equipo, ya sea al conjunto de las Islas de América o a cualquier equipo. Sobre todo porque ya en el fútbol mexicano empezamos a ver esas diferencias, Chelis. Hace unos años cualquiera podía salir campeón, cualquiera podía tener un buen torneo. Hoy mucho depende también de la inversión que va haciendo cada uno para verlo más lejos en el torneo. Sí, es que acuérdate que hoy también ya trabaja, que ha trabajado con otro título, pero esta investigación deportiva o como le llamen, ya todos los clubes tienen. Esas pulgas en mi petate nunca han brincado, eso de gastar. Yo nunca he estado en un equipo que gaste. Y al final de cuentas, sí prefiero tener calidad y tener inversión que no tenerla. Ahora tiene doble chiste, y perdón que te lo mencione, lo del Puebla, que en vez de gastar, saca, saca, saca y sigue jugando a lo mismo. Sí, 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 con poco ha hecho mucho el señor Larcamón en Puebla. Pietra, ya no gasta América como gastaba o ya no invierte América como invertía hace unos años, ¿no? Sí, desde que cada departamento, digamos, en la empresa tiene que ser autosuficiente y que los presupuestos se recortan, ya no es lo mismo que antaño, pero también muchos momentos llegó a traer gente muy importante en América, que se hizo importante en el equipo de América. Y por eso yo veo lo de Fidalgo, veía lo de Viñas, pero ya me queda claro que al técnico no le gusta, ¿no? Pero lo de Viñas llegó muy barato, lo compraron, les funcionó desde la primera temporada, como ahora les funcionó la campaña anterior Fidalgo, que ese es un jugador que puede ir encrechendo con el equipo y que le puede dar cosas importantes todavía a la América, que tuvo muy buen torneo el pasado en América, pero sí ya no gastan. O sea, ya es un equipo en ese sentido medianito, medianito. Sí, eso evidentemente complica, ¿no? El trabajo de los directivos en América o en cualquier otro equipo, nada más que América entendiendo, Rafa, que tiene siempre la obligación de ser campeón. Y por eso entonces cuando el directivo se ve con un presupuesto más reducido, se le complica mucho más la chamba. Sí, por supuesto que la tiene, pero todavía mantiene un gran plantel. Digo, América tiene naturalmente un plantel para ser campeón, Rafa. ¿Eh? ¿Para ser campeón? Pues mira, no sé si para ser campeón, pero tú sabes Mauricio y compañero, Chelis, lo sabes perfectamente. Todo depende de cómo llegues a la final. O sea, para mí Chivas fue en su momento con Almeida campeón y para nada era el mejor equipo de fútbol mexicano. O sea, sí te puedes encontrar, en algunos casos que se llamen sorpresas, como fue sorpresa aquel título que consiguió el Vasco Aguirre con Pachuca. O como fue el título que consiguió algún otro técnico también con el equipo de Pachuca que veías, pues la verdad, veías estructuras y veías equipos y veías planteles mucho más potentes que en su oportunidad de eso que estoy mencionando. Ahora, América, metiéndose en la liguilla, América siempre será un candidato al título. O sea, te pones a ver el equipo que tiene, tiene un portero estupendo, tiene una línea de fondo experimentada, vaya, tiene buenos laterales. Ahora se reforzó con el chico Suárez. Tiene, en medio campo, tiene un contención que es para mí el mejor jugador que hay en esa posición del fútbol mexicano que es Aquino. Tiene a Sánchez, tiene, bueno, tiene a Suárez que no lo ha usado mucho Solari, pero caray, si tú le ves algunas cosas, por ejemplo, en aquel partido contra Pachuca, Suárez, si tuviera un poco más continuidad, yo siento que sí va a potenciar mucho más ese jugador. Y luego tienes lo que bien comentaba Pietra Viñas, que es un jugador que no es el centro delantero súper espectacular, pero es un centro delantero que le dio resultados la temporada anterior a que llegara Solari. Ahora no está echando mano de él, tiene a Henry Martin, tiene al colombiano Roger Martínez, que sigo pensando que es un error ponerlo como no eres. O sea, para mí es más un media punta, Roger Martínez, que un centro delantero. O a lo mejor jugando por fuera, ahora que están insistiendo tanto en que Ibarra que regrese. Y tienes a Roger que en la selección, no por el lado derecho, lo hizo por el lado izquierdo siendo derecho. Con la selección de Colombia fue estupendo. Tienes a Fidalgo, ¿qué más quiere? Oye, digo que a lo mejor que era una contradicción mediática, se decía de traer a Medel, me parecía, a mí me parecía lo más absurdo. O sea, traer a Medel, respetando la trayectoria del chileno, pero ¿qué caso tiene? ¿Qué necesidad de traer a Medel? No, a Vidal, a Vidal. Digo, a Medel, a Vidal, perdón, a Vidal. En algún momento se llegó a hablar de Medel, ¿no? También, pero claro, se volvió un central. Perdón, Vidal. Me confundí. Yo creo que coincidimos todos, ¿no? O sea, Chelis, me gustaría escuchar. O sea, si tú tuvieras la oportunidad de dirigir ese equipo, digo, lo que buscarías a lo mejor potenciar es que el equipo tenga un poco más profundidad o que tenga más alegría al jugar. Pero caray, o sea, tienes flantel para pelear el campeonato, ¿no? Yo pensé, Rafa, qué bueno, qué gran miércoles. Que a ti eso de la palabra alegría, ¿no? No te daba, no le hacías caso a la palabra alegría. No, por encima de todo. Y en el último, claro, por encima de todo. Claro. Entonces, tienes todísima la razón. En el último tercio, el América es un funeral o es bailar con tu hermana. Ahora, pero ahí sí te falló porque no tengo hermana, eso. No, bueno, con la mía. No, con la mía sí te gustaría. Ejemplo, Chelis, pero lo dices por lo que tiene Solari o por cómo ha trabajado Solari. Como lo que ha trabajado. Esa es una asignatura pendiente. Y tú, al anunciar la entrevista con el lateral izquierdo, se decía o se titulaba que América va a ser más divertido, más espectacular. No hablo de eso, pero sí, el América necesita ser más divertido, más espectacular en el último tercio. Y esa es una asignatura que tiene pendiente en este torneo si quiere aspirar al torneo. Y no necesariamente es la contratación de Renato, porque a América le duele, le duele mucho tener a Renato cobrando, tener a Bernadetti cobrando y tener a Castillo cobrando. Teniendo dinerales y sin poderle sacar jugo. Y luego, tiene Sabiñas sin jugar que le puede sacar el jugo hablando de lo que habla Rafa y lo que hablas tú, poniendo a Roger en el lugar de Suárez. Porque por el otro lado, a ver, Lainez, que les ha de haber costado cuatro pesos, le sirvió perfecto. Sí, ahora, Chelis lo pone como candidato al título. Quiero saber si tú también, Rafa. Sí, bueno, no descarto yo para nada América. O sea, no es... No, tú dijiste que lo pones como candidato al título, Rafa. Ahora, Chelis, ¿tú también lo pones como candidato al título? Naturalmente, yo sí lo pongo como candidato. Para mí, candidatos al título, en ese momento te puedo decir, no, no el número uno. No, 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 no tiene un peso grande adelante. Ah, bueno, entonces vamos, estamos cayendo ya en el tema del plantel, ¿no? Porque Rafa, con el que arranqué este debate, me decía, no, es que plantel sí tiene. Y dice, seguramente aquí todos vamos a coincidir. Chelis no coincide plenamente. Quiero escuchar a Pietra, yo tampoco, pero quiero escuchar primero a Pietra. A ver, perdón que te interrumpa un momento. Chelis no coincide, pero quiero saber en qué. En la forma como está jugando, pero ¿qué es América? En la forma como juega. América, perdón, no, no, pero Chelis... No, pero Chelis... O sea, corregir un poco tu equipo para jugar con mayor profundidad, un poco más riesgoso. Digo, no tiene un alto grado de dificultad. O sea, tú teniendo la materia prima, el atrevimiento tampoco es así que digas, se va a jugar la vida. Desconozco cuál sea el concepto futbolístico de Solari, pero para mí América tiene argumentos y tiene elementos para jugar más atractivo. No, ahora tiene potencial como para pelear el título. Te escucho, Pietra. De que si es favorito al título, no. Para mí hay otros tres equipos antes que este de América. Pero el torneo pasado, no siendo favorito al título tampoco, terminó obteniendo, la verdad, los mismos puntos que Cruz Azul. Ya sabemos lo que pasó en la mesa con esos otros tres, ¿no? Que al final le quitaron y que fue problema y culpa de ellos. Pero la fase regular puede ser el mejor, pero no sirve de nada si en la liguilla no sabes cómo jugarla. Bueno, eso es lo que pasó. Digo, cerró con todo ante Pachuca, pero no le alcanzó. Entonces, ese mismo plantel casi del torneo pasado, sí, por ende te digo, el torneo pasado y el anterior también se quedó en la misma ronda. Eso me refuerza, teniendo un plantel al que sí le han sacado algo de jugo, no le alcanza para ser campeón.